¡Fuerte aplauso para todos los que caminan! Daimiel ha disfrutado de la sexta edición de la Carrera Solidaria por la Igualdad en Familia y contra la Violencia de Género, una iniciativa que ha reunido a cientos de vecinos de todas las edades en la Plaza de España. Este año la recaudación fue destinada a Adifis, la Asociación Local de Personas Discapacitadas Físicas, Psíquicas y Sensoriales. Los más pequeños fueron los primeros en correr y en contarnos por qué lo hacían. Yo sobre todo por recaudar dinero y poder ayudar a la gente. A mí me hace ilusión correr y la camiseta. Por colaborar y por pasar un día bueno en familia. Un poco de flato, cansancio, pero luego al final es divertido. Alrededor de 280 adultos y más de 120 niños disfrutaron de una agradable tarde en familia, en la que el objetivo primordial era visibilizar la igualdad a través de la conciliación. Queremos proporcionar la conciliación y la paz de la igualdad también en las actividades de ocio. Por eso cuando se pensó esta carrera se pensó en hacerla en familia. La última edición fue en el año 2019. No sabíamos cómo hoy se iba a responder y como siempre es fenomenal. Esta carrera que volvía tras la suspensión por la pandemia generó mucha ilusión entre los participantes que se involucraron masivamente por unas buenas causas. Creo que es una buena causa para apoyar a la gente y la gente con discapacidad y contra la violencia. Pues por colaborar con el pueblo y es una carrera muy bonita y por el ámbito de ayudar. Entonces, por colaborar con todo el mundo. Para facilitar la conciliación se instalaron hinchables para que los niños disfrutasen mientras sus padres participaban en la carrera. Además, se ofreció una divertida masterclass de Zumba a la que le siguieron unas sabrosas gachas para reponer fuerzas. Desde la organización se agradeció por último al Club Saturno por su apoyo. Así como a todas las empresas patrocinadoras que posibilitaron el sorteo final de regalos entre los participantes.